Nuevamente, vecinos del barrio de La Zaporra, concretamente de la calle Vizcaya, se han puesto en contacto con nosotros para que traslademos la situación que viven en la zona debido a la plaga de ratas, especialmente alarmante en el caso de las viviendas de poca altura, muy habituales en este barrio, donde los roedores se introducen en las viviendas por las ventanas, que están situadas a poca distancia del suelo. Tenemos que recordar que el pasado mes también tuvimos que hacer hincapié en este tema, ya que también se detectaron ratas en otras zonas del barrio. Volvemos a instar a que se realicen actuaciones encaminadas a la radicación de ratas en la zona del barrio de La Zaporra y en otras zonas del municipio donde también sufran este problema.